Música Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Empezamos con la rutita que utilice en este coche para sacarle las fotos Ya sea para las miniaturas de Youtube o para tener fotos del modelo Que yo siempre suelo sacarle, siempre que tengo tiempo lógicamente Le saco fotitos al coche para tener fotos chulas del coche Pero bueno, en cualquiera de los casos, pues bueno Esta es la rutita que utilice ese día para fotos Donde terminamos, como lo vais a ver en Alicio Este video ya es el último video del BMW V3 Ya le publicamos en su día las pruebas de consumo Hicimos ya el video en la última semana del tema de las pantallitas Y ya quedan simplemente esas conclusiones y detalles Que suelo hacer también con todos los modelos que pruebo Ya digo, estoy priorizando el tema de consumos Y luego cuando ya todos los consumos de todos los coches que he probado Los tengo publicados Ya empiezo con los videos extra que quedan de cada uno de los coches En este caso, pues bueno, nos toca el BMW V3 Tenemos ahí el freno de mano eléctrico Tenemos los modos de conducción Y todo el tema del mando de multimedia El sistema multimedia Tenemos un sitio donde dejar el móvil y depositarlo Que se queda bastante firmemente ahí Yo igualmente ahí no me gusta llevarlo Así que yo no lo utilizo Pero bueno, aquí tenemos también la guantera Que se abre de forma peculiar a lo que estamos acostumbrados También es algo curioso este modelo Pero lo más curioso, lo vemos en la puerta Son los materiales que se utilizan Nada comunes Y realmente la ventaja que tiene Es que son sostenibles Y son reciclables Algo que es digno de admirar realmente En cualquier modelo que haga ese tipo de cosas El típico cuadro de luces realmente De cualquier vehículo alemán Y por último el tema del maletero trasero Y el maletero delantero Para abrirlo desde dentro del coche Igualmente desde el mando Se puede abrir el delantero sin mayor problema Y luego si vas al maletero de atrás Tiras de la clavija y también la abres Pero bueno, tenemos ahí donde se cambia El tema de los espejos eléctricos Y todos los botones que tenemos acostumbrados De abrir y cerrar puertas Y los elevadores eléctricos Llamadas de emergencia Que ya todos los coches lo traen ahí arriba O en otro punto Pero bueno, que todos los coches Están en esa opción Así que bueno, eso Y la luz que realmente no es blanca Es la única cosa que le podríamos comentar Del coche Pero que bueno, que es una luz que también A la vez enciende la atrás Y bueno, ahí también la tenemos Como comentar, el coche es algo Bastante curioso y bastante diferente Recordemos que solamente es cuatro plazas Por eso tenemos en la plaza central Entre comillas, plaza central Para poner bebidas y demás Así que bueno, tenemos esa parte Podemos tener espejo No tenemos luz en el espejo de la acompañante También es algo que bueno En otros modelos tenemos Y como otra pequeña peguita Que le podemos poner Pero ya digo, realmente Ya lo comenté en el vídeo A mí me gustó bastante muchas cosas Porque es algo completamente diferente A lo que estamos acostumbrados Ya lo dije, desde el volante Hasta cómo cambiamos la marcha Que como vimos anteriormente También el i3 El iD3, perdón Ahí también tenemos El mismo tipo de mandón Que este fue el primero en sacarlo Pero bueno Lo que más llama la atención Es esta ruletita Recordemos que la pantalla Por lo menos en este modelo Que me dieron a probar No es táctil Así que todo lo manejamos Con esta ruletita Es algo diferente A los que ya estamos acostumbrados A tecnología de pulsar táctil Pero como podéis ver Se mueve a cualquier dirección Es pulsable E incluso No sé si esta unidad Porque eso nunca lo probé O verletas superiores Esa parte es táctil Para poder incluso escribir letras A la hora de escribir direcciones O lo que sea Dentro de los sistemas No táctiles Por lo que me han dicho Sobre todo también Es de lo mejor que hay Así que por esa parte Que digo Incluso responde bien O sea Se adapta uno Más o menos cómodo a eso Pese a que al principio Mejor pantalla táctil Pero bueno Yo digo Va bastante bien Y me ha gustado Bastante más Puedes hacer para arriba Para abajo O girar la ruleta Así que al girar la ruleta Si te acostumbras Lo haces todo bastante rápido La autonomía que veis cambiar aquí Es porque estoy cambiando el tema A la vez también De la climatización Para que podáis ver Desde la temperatura Del climatizador a tope Del climatizador al mínimo Que también Estima Los kilómetros de autonomía Restante Respecto a eso que ponemos Aquí podemos ver Como sube Como baja Etcétera Como veis el indicador Y la pantallita Ya lo comenté en el video De la pantalla Es una pantalla chiquitita Pero que para mi Me parece muy útil Porque tiene todo lo necesario Incluso como comentaba El decimal ese El 0.5 Que no lo tiene Ningún otro coche eléctrico En sus propios marcadores Que me parece algo Que realmente Sobre todo con batería grande Es algo bastante útil Porque un 1% Puede ser bastante Como comentaba Y bueno Y aquí lo podéis ver Que realmente es una pantalla Que aunque sea chiquitita Hay gente que no le gusta Pero ahora que también Estamos acostumbrados A modelos como el ID3 Que no digo que haya copiado Pero bueno Que tiene una pantalla También chiquitita delante Y también tiene un mando Pegado al volante Para hacer las marchas Así que prácticamente El mismo sistema Y en ese caso pues Vemos Y ya lo alababa De este modelo Que es lo más cómodo Que he podido probar Aquí podemos ver La parte del climatizador Realmente solamente Tenemos esa pantallita Donde vemos la temperatura Pero si os fijáis Tenemos un poquito de lag Es lo único Que le podríamos reprochar Que giramos la rueda Y luego cambia la temperatura Y no hay decimal En este caso Tenemos simplemente Temperaturas En orden de un grado Pero bueno El aire acondicionado Realmente funciona bastante bien Y la única pega Que le comenté En el anterior vídeo Es que es Suena bastante Del exterior Más de lo que podemos Estar acostumbrados En otros modelos Pero es la única pega Que le podríamos poner Y sobre todo Porque el sonido Es un poquito agudo Y seguramente Serán por los acabados Del coche Que no aíslan También ese Ese compresor Del exterior Pero bueno En cualquier de los casos El cristal detrás El coche por fuera Recordemos Todo plástico También no sé si lo comenté Al abrir y cegar la puerta Es normal Que si hacemos un trayecto Muy largo Y hay bastante viento Al cegar la puerta Nos dé un calambrazo De electricidad estática Porque recordemos Que el coche por fuera Es todo plástico Así que también Eso habría que comentarlo No tenemos doble fondo En el maletero Como estamos pudiendo ver Porque debajo Está el motor Lógicamente Eso si tendremos Que levantarlo Y quitarlo Para hacerle mantenimiento Al motor Si algún día Tuviéramos que hacerle Algún tipo de mantenimiento Al motor Pero bueno Ahí debajo Estaría el motor Rex En el caso De que tuviéramos Un BMW V3 Rex Y en el caso De que no Pues tenemos Un motor a un lateral Y de otro lado Un hueco vacío Que simplemente Con unos soportes Para dejar todo Bien agarrado Pero bueno En cualquiera de los casos Ahí vemos Como decía Los materiales de las puertas Son materiales Que no es indiferente a nadie Hay gente que le guste Hay gente que los odia A mi no me parece nada más Sobre todo por el tema De que están reciclados Me parece estupendamente bien Y vemos todo el marco Y el monocasco Que es también Una de las ventajas También sobre todo Lo comentaba En tema de peso De este BMW V3 Y vemos como Todo lo que está Está incluso atornillado A dicha fibra de carbono ¿Vale? No sé en el caso De esas juntas Como durará Pero en principio Lógicamente Tiene que ir muy bien Y la fibra de carbono Pues lo vemos Que está en todos lados O sea la podemos Ver claramente Porque está directamente A la vista Cuando abrimos las puertas Vemos esa parte de delantera Yo siempre lo he comentado En el BMW V3 La única cosa también Que me ha parecido Un poco rara Vas conduciendo Y tienes el cristal Allá adelante O sea está muy lejos El cristal del conductor Y tenemos ahí Un montón de huevos Que podremos dejar Muchas cosas Pero un sitio Que tampoco es para Dejar muchas cosas ahí Así que bueno Es también una de las cosas Que si tenemos Un montón de espacio Y nos sobra espacio Por todos lados Cierto Pero es un espacio ahí Que no sé si Podremos aprovechar del todo Tenemos también Por otro lado El sistema de puertas Ya comenté Que en este vídeo Lo iba a comentar Y aquí lo vemos Tenemos un coche al lado Abro la puerta Lo máximo Con seguridad Para no darle Al coche de al lado Y vemos como No puede entrar Absolutamente nadie Ni salir Absolutamente nadie Es un sistema Y además que Si tenemos un coche al lado Es bastante tedioso Como comentaba Ya que es que Directamente No podríamos hacer nada Así que Habría que cambiarnos De sitio Prácticamente Para que os hagáis Una idea De que El sistema ese De puertas Tiene sus ventajas Y tiene sus desventajas Aquí lo vemos Que un conductor Lógicamente puede entrar Pero para acceder A la puerta Trasera Es complicado Es más recordemos Que tenemos que Sacar esa puerta Y ahí está también El cinto Así que No podemos sacar A ningún conductor De atrás Sin que los acompañantes De adelante Se quiten Vale Eso es algo A comentar Que a alguien Le puede parecer Porque no le importa Pero hay gente Que le puede parecer Que ya eso Te puede hacer Descartar el coche Tenemos los neumáticos Con un perfil Muy finito Como ya comentábamos Aunque por ese lado Si que rompíamos Una bala A favor de esta iniciativa Porque realmente Agarra muy bien Y no le encontramos A la hora práctica Ninguna desventaja Respecto a un neumático Normal O un neumático De otro sistema El único problema De lo mejor Al encontrar neumáticos O por el precio Aunque si que Es cierto Que me han comentado Propietarios Que tampoco es que sea Más elevado Que un buen neumático De otra marca Para un coche normal Así que por ese lado Ningún problema Una horita de carga Aquí lo podemos ver Y como el coche Tranquilamente Realmente carga A 7 kilovatios Aproximadamente Tenemos toma trifásica Recordemos en este modelo De serie Así que tenemos 11 kilovatios Sin ningún problema Y tenemos también La parte de CSS Para carga rápida Hasta 50 kilovatios Recordemos que el BMW 3 No tiene más de 50 kilovatios De carga Comparado con modelos Nuevos de última generación Puede parecer poco Pero recordemos Que es una batería Refrigerada por líquido Y que realmente Pues no es por el sistema Simplemente porque El conector es de primera generación Y no admite más de 50 kilovatios Pero la curva de carga Lógicamente va a ser Muy muy plana Que es algo bastante positivo Fuera de eso Fuera de eso Aquí vemos que incluso Tenemos la manguerita Con el logo de BMW Y tenemos esos detalles Que en otras marcas Pues no tenemos ¿Vale? Los cables suelen ser genéricos Simplemente a lo mejor Con escrita la marca Como mucho Y en este caso Pues es un cable Un poco diferente A lo que tenemos acostumbrado En otras marcas Como digo Y que realmente pues Hay incluso uno Que tiene autoenrollable Que a lo mejor Es práctico para alguna persona Si que es cierto Que no lo dejemos enrollado Cuando estemos cargando Pero en cualquier caso Pues bueno Ahí tenemos el conector de carga Y ahí lo quería mostrar Con la toma CSS Y la parte normal Y la tapita Que simplemente va Con un click Tipo bueno Como hemos visto Con el Conan En el Niro En muchos coches Que la tenemos que pulsar Para que salga ¿Vale? Por ejemplo también En el Golf por ejemplo Y bueno Simplemente esa parte En cuestión de fuera De maletero Y ahora vamos A la parte frontal Del vehículo Para ver ese maletero delantero Hay una cosa positiva Y una cosa negativa Del maletero delantero Primero que lo tenemos Y otros coches no ¿Vale? Tenemos incluso todo tapado El tema de delante De líquidos y demás Para que tengamos Una visión bastante limpia Pero es un maletero Delantero Que no está sellado Contra el agua Así que lo que metamos ahí Tiene que aguantar agua ¿Vale? Y que por otro lado El otro punto a comentar Es que debajo De ese cajón Que vemos ahí Está la batería De 12 voltios Así que para cambiar La batería de 12 voltios Solemos tener que Desmontar todo eso ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Y bueno El tema de luces Las luces están bastante bien Y yo digo No hay pegas No están al nivel A lo mejor De coches de mayor gama Pero bueno Son unas luces Que cumplen bastante bien Y bueno Ahora acostumbrados a Por ejemplo El ID.3 y demás Pues sí que Creo que estarían Un poquito por debajo Pero en cualquier caso Son unas luces Bastante buenas Y superior a la media De lo que estamos acostumbrados Recordemos siempre Que todo lo que digo Peor que otros modelos Son que otros modelos Eléctricos Siempre todo esto Suele ser mejor Y mucho mejor Que cualquier coche De combustión Lógicamente Pero bueno Aquí podemos ver también El tema de la carga Como quería mostrar Carga como decía En este caso A 7 kW en monofase Sin mayor problema Y si tenemos un punto trifásico A 11 kW En este caso El cable que suministran Es de 32 amperios Monofásico También a tener en cuenta En este caso Lo pudimos ver No tiene los bornes Para cargar en trifásica Aunque el coche sí Así que lo ideal sería Pues o adquirir Un cable trifásico O que la marca Nos facilitará Un cable trifásico Eso también lo comenté Anteriormente en el vídeo Que salía hablando a cámara ¿No? De dentro de la prueba Porque sé que todo esto Se iba a retrasar Pero bueno Como comentaba El tema también De los buckets De los asientos delanteros Como comento Son más antes finitos Así que también El acceso a la parte trasera Yo digo Cuando podemos abrir la puerta Y no tenemos nadie al lado Como podemos ver Podemos maniobrar Si tenemos niños Colocarlos perfectamente Y tiene esas ventajas O sea para cierta gente Esa desventaja Puede ser ventaja Si realmente No sueles ir a centros comerciales Y pegarte al lado de otro Sino irte a la zona del fondo Y aparcar con espacio O no es mayor problema Ya que bueno Puedes sacar un momento el coche Abres la puerta Metes a la persona Y tampoco hay mayor problema ¿Vale? Se puede convivir También hay que decirlo Es un coche compacto Por lo tanto Si el asiento delantero Que lo hacemos para atrás del todo Si lo hacemos para atrás del todo Como digo Delante tenemos un espacio Abismal ¿Vale? Enorme Así que tampoco Nadie creo que lo vaya a hacer Tan atrás Pero bueno Si lo pegamos al de atrás Lógicamente no cabría Nadie detrás ¿Vale? También hay que tenerlo en cuenta De que tenemos mucho margen En ese asiento delantero Y el asiento de atrás Pues podemos llegar incluso Hasta dicho asiento de atrás ¿Vale? Así que simplemente Para tenerlo en cuenta Yo digo Nadie va a llegar al asiento Tan atrás Normalmente ¿No? Y como comentaba El tema del perfil De las ruedas El tema ahí Lo podemos ver también De los bajos de la batería Bastante carenados Y demás Está bastante bien Yo digo En tema de aerodinámica Ya vimos en consumos Que no es el mejor coche Pero si que es un coche Que se nota que está hecho De cero en eléctrico Tiene esas cosas positivas Aunque como decimos Es un concepto de coche Diferente a lo que estamos acostumbrados Y nos tiene que encajar Como decían en el anterior vídeo O no Y eso depende de cada uno Pero fuera de eso Ventajas que podemos tener En este coche E incluso mayores Que coches que también Están haciendo esta filosofía A día de hoy Es que el coche Aparte de tener un buen radio de giro Por el motor detrás Y ser puramente eléctrico Concebido desde cero Es que Es aún también Más corto Que en muchos otros modelos Así que El radio de giro Se amplifica aún más En el sentido de Mucho mejor Es mucho más corto ¿Vale? Así que ahí lo podemos ver Como entre la rueda pequeñita Y como se gira Eso gira muy muy bien Y bueno Lo único que da cosa Ver Puedes ver hasta las tripas Del coche Al girar tanto la rueda ¿No? Pero bueno Ahí podemos ver El tema de intermitentes Y luces ¿Vale? Para que lo veamos Desde delante y detrás Como los muestra el coche Desde donde sale cada luz Y demás Y bueno Ahí lo vemos Las luces de posición Las luces día también Las luces que tiene El coche siempre encendido Luego tenemos ahí Las luces de cruce Y luego ya tenemos Las luces largas Que bueno En cámara No se va a notar Lógicamente Tanta diferencia de potencia Pero bueno Que ahí también lo tenemos Para Lo añado por si a alguien Realmente le interese Sobre todo por la parte de atrás Aquí también tenemos Lo podemos ver abajo El tema Que es lo más interesante Las luces antinieblas Donde están Y la luz de marcha atrás Que también se enciende Justo al lado De esos pilotitos traseros Que podemos ver Pero bueno Fuera de eso Tenemos también Luz LED en la matrícula Ya digo Un modelo que está actualizado Sobre todo en tema de luminar Ya está todo actualizado a LED Y es algo que incluso Modelos eléctricos De día de hoy Se venden sin luces LED Hay que tenerlo en cuenta Y realmente ya digo Salvo esas luces naranjas Del interior Está bastante bien ¿Vale? Como comentaba El sistema de apertura de puertas Lo volveré a repetir Si no lo ves descabellado Está muy bien O por ejemplo Si tienes muchas ciguitas de niños O lo que sea Hasta dos niños Sin problema detrás Van a ir perfectamente Incluso con los asientos Muy atrás Porque no va a ocupar casi nada Y ahí lo podemos ver Como también comentaba El volante Y el tema de poner Para adelante Para atrás La P Arrancar el coche Todo con ese mando Yo digo Personalmente me parece Que está muy muy bien conseguido Es más por ejemplo Hemos visto Aunque quedará esos detalles Del ID3 Y en el ID3 No tenemos también El botón integrado En esa ruleta Solamente Esa ruleta para D Y demás Así que Esta idea inicial de ruleta Parece que también Se va a ver En otros modelos Y me parece algo Bastante curioso Como podemos ver Al abrir el maletero Con la luz encendida Se enciende una luz Abajo Para que siga teniendo Una luz trasera Encendido Es algo que me pareció Bastante curioso Al tener las luces Incrustadas en la puerta trasera ¿Vale? Tenemos una toma De 12 voltios detrás Tenemos también Toma de 12 voltios delante Así que Realmente en ese aspecto Vamos muy muy bien servido Yo digo Hay otros modelos Que tienen a lo mejor Detrás y delante no Hay algunos que tienen Delante y detrás no Así que Por ese lado Está muy muy bien Todo preparado También quería mostraros Cómo se abaten los asientos Porque me he encontrado Algo bastante curioso Sí que es cierto Que ahora en modelos nuevos Y futuros que llegan Es algo habitual Incluso que la banqueta trasera Se haga para adelante Y para atrás Pero en coches Que como digo De este concepto de 2011 No es tan habitual Y en este caso Pues como podemos ver Tirando de esa barrita No es lo más cómodo Del mundo la verdad Pero podemos abatir Perfectamente los asientos Para poder tener Más posición Y completamente Plana de carga Pero lo más curioso Viene ahora Una vez que tenemos Los asientos Con esa tira Y los podemos No solamente tumbar Sino que tienen También dos posiciones De respaldo Y es algo que O no sé O no lo he visto En otros modelos Como me ha pasado O no sé por qué Pero realmente En este modelo Me he dado cuenta Y me parece algo curioso Que está muy bien Y ahí podemos ver La banqueta En la posición 1 También vamos a ver Ahora la banqueta En la posición 2 ¿Ves? Una está completamente De atrás Y la otra Está completamente recta Por si me tengo Más carga detrás Porque tampoco creo Que una persona delante Quiere ir tan recto Bueno, puede ser Y en este caso Pues tiene también Esa posibilidad Y yo digo Es un coche para 4 plazas Así que realmente Las 4 personas Normalmente incluso En viajes Irían cómodas Aunque el coche Es un concepto Bajante chico A lo mejor para viajes Pero bueno Lo podría hacer Incluso con la gala De 50 kilovatios Lo veo muy muy viable De cara a que se pueda Viajar con este coche ¿Vale? En cualquiera de los casos Bueno, tenemos El siega de la puerta trasera Manual, no eléctrico Ahí lo podemos ver Y yo digo La puerta se llega sola No es como otros modelos Que hay que tirarla con fuerza Así que bastante bien Y como comentaba ya Por último El tema de la carga Aquí llevamos ya Poco más de 15 minutos Y ahí podemos ver Cuanto lleva cargado Que yo digo 7 kilovatios en monofase Sin problema Y cargaría 11 kilovatios Con un cable Que no fuera el que nos trae Con el coche En este caso Supongo que la marca Habrá actualizado eso Y ya de un cable Correspondiente De 22 kilovatios Para que en monofásica Vaya bien Y en trifásica También vaya bien Y bueno El tema de aquí Ya lo vimos en las partiditas Pero bueno Lo claro El tema de ajuste De potencia Podemos ajustar El tema de potencia En varios niveles también Y bueno Lo único que le echaría A lo mejor en falta Es limitar la carga En porcentaje Que es algo que no tiene el modelo Y que bueno Se le podría echar en falta Pero lo dicho Es un coche Que es un concepto diferente A mucha gente Le pueden encantar A otra gente no Tiene mucho espacio interior Es un concepto Yo digo Bastante de dos radios El volante El volante está muy muy bien Ya lo comenté Que me gustaba bastante Y bueno Podemos ver todas esas Curiosidades que tiene Y por último Comentar que la marcha atrás Aunque parezca Que es el típico sistema De sensores Por barritas Te hace la forma Del vehículo de atrás ¿Vale? O sea Tiene bastante buena lectura De 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 qué forma tiene Lo que tiene detrás Con los sensores Así que algo Bajante positivo Y bueno Ya por último Terminamos ya el vídeo Ya terminamos Esta modalidad del coche La última foto Que sacamos Que fuimos a sacarle Junto a la iglesia De Santa Isabel de Hungría Y simplemente eso Espero que os haya gustado La serie de este coche Y bueno Simplemente Espero que os guste Un saludo Y hasta la próxima